La propiedad del grupo es que ellos se han encargado de buscar efectivamente la propiedad de tener un tipo. Posiblemente la han tenido más organizada que yo, que no han transmitido por cierto que soy tan obriente. Pero ellos se han encargado de eso y han verificado la veracidad de todos los tipos. y no hay ni la empresa ni un título al nombre ni un tercero. ¿A qué forma de esconder el dinero? Cuando todas las empresas me aseguro yo, mi esposa y mis hijos. Luis, Luis, el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción, ¿qué usted opina? ¿Qué usted considera sobre eso, Luis? ¿El manejo de usted el gobierno? Luis, ¿Usted considera que el gobierno escuda funcionarios con la dilatación de estos procesos? Luis, Luis, el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción, ¿qué usted opina? ¿Qué usted considera sobre eso, Luis? ¿El manejo de usted el gobierno? Luis, ¿Usted considera que el gobierno escuda funcionarios con la dilatación de estos procesos? Hola a todos. Gracias. Una vez más, en TV, en CTV, los saludo, le mando un abrazo caludoso a cada uno de ustedes con lo más granos de los casos de hoy. con lo más granado de mi corazón, agradecerle el cariño que nos dispensan, el afecto y el apoyo que nos dan constantemente. Recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, pero también en tvnctv.com y en martillo y clavo punto com somos un canal de periodismo independiente que lleva información contrastada a los cuatro puntos cardinales del planeta y en los cinco continentes noticia en su mayoría de lo que acontece en la república dominicana que nosotros compartimos con cada uno de ustedes gracias de corazón porque ustedes nos motivan a venir a hablar un ratito con ustedes tempranito en la mañana con bolívar y en la tardecita en tv en city me hoy después del saludo quiero compartir con ustedes el artículo abinader posiciones blandengues y timoratas y discursos elitistas que ha escrito juan francisco mojica dado su interés quiero compartir con ustedes este material al final o dentro del mismo vamos a lanzar algunas pinceladas pero para que ustedes tengan una idea de lo que juan francisco mojica nos ha enviado y que aparece en diferentes medios de prensa en república dominicana y en el exterior abinader posiciones blandengues y timoratas y discursos elitistas para que se produzca un tsunami en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2020 como están promoviendo luis abinader en su campaña o para que se cumpla el eslogan de que epa fuera que van no es con encuestas pagadas ni con sus discursos banales e insustanciales que lo va a lograr sino convenciendo a muchos que no simpatizamos con su candidatura de que su gobierno será transparente como un cristal y aplicará las leyes anticorrupción en ese camino debe aclarar las denuncias del director nacional de titulación jose dante díaz quien acusó abinader de usar la casa que está a nombre del empresario ángel rondón rijo principal implicado en los sobornos de odebrecht y de su esposa sunilda martes de rondón para la campaña política del 2016 por tratarse de un enredo ético a raíz de esa denuncia el hoy candidato presidencial amenazó con proceder judicialmente contra el funcionario de la jurisdicción inmobiliaria y éste lo emplazó a que presente el título pues en el 2017 esa casa estaba a nombre de esa pareja pero no cumplió su amenaza abinader dejando incierto un patrimonio que de comprobarse que hubo lavado de activos podría enfrentar un proceso de incautación de bienes por eso debe explicar con documentos fehacientes porque si su padre rafael abinader fallecido compró esa propiedad en el 2010 no estaba registrada en el 2017 porque no muestra luisa abinader los documentos de la transparencia que hizo el vendedor del comprador porque no presenta públicamente el título y el contrato de compra porque no va a conocer cuánto pagaron por la casa y cuánto pagaron de impuestos el escándalo de odebrecht que salpicó a funcionarios empresarios y políticos de los principales partidos explotó en el 2016 y si esa casa aún en el 2017 no tenía su título sino un papel de compras a nombre de la familia abinader legalmente pertenece al acusado y a su esposa y debe estar en la lista de bienes incautables por la justicia y el estado también debe comentar sobre la respuesta a la pregunta que hizo el periodista jorge ramos de univision de miami para las elecciones del 2016 sobre cuánto dinero tiene abinader pues en esa ocasión y el vídeo está en el internet dejó muchas dudas sobre el monto de su fortuna de un millón 200 mil dólares aproximado porque mezcló el dinero familiar con el suyo evadiendo dar una respuesta clara aunque sus bienes debe declararlos cuando gane la presidencia por mandato de la ley de declaración de patrimonio por cuestiones morales más que legales puede hacer hacerlo antes de las elecciones como haría cualquier funcionario honesto y presentar la hora que no es presidente y así todos vemos y comprobamos el patrimonio suyo los bienes familiares y si sus empresas hacen o no negocios con el estado es igual de importante ilustrar a los dominicanos su propuesta sobre la corrupción porque aplicar sus reformas institucionales no depende de un decreto del presidente sino de las alianzas con partidos vinculados a la corrupción de lograr una mayoría congresional y de modificar la constitución que muy pocos partidos tienen en agenda el presidente no puede por decreto pasar por encima de la ley la constitución para nombrar a los auditores de la cámara de cuentas de forma inamovible e independiente no puede obligar a la cc a que publique sus hallazgos cuando violen el código penal y tampoco puede independizar la justicia ni cambiar la escogencia del procurador ser transparente no es decirlo y repetirlo este mostrarlo en los hechos no es comprar voto como hacen los políticos es ganar en buena ley no es barrer la basura hacia adentro es privilegiar la honestidad no es proteger y encubrir a los corruptos es hacer justicia y no es un pecaminoso estar al lado de hipólito mejía pero digamos la verdad fue un corrupto que usó recursos públicos y permitió hipólito mejía decenas de indelicadeces los políticos mienten para llegar al poder y para mantenerse leonel dijo que el gobierno de balaguerdi lapido más de 30 mil millones no hizo nada y su administración fue un desastre hipólito dijo que todos los políticos son corruptos menos él y terminó con decenas de ilícitos sin sanciones y danilo prometió meter preso a los corruptos por el simple rumor público pero es hoy el gobierno más corrupto de la historia de la república dominicana de llegar a la presidencia luis abinader de origen libanés de 59 años de edad y con el único mérito de haber sido parte del consejo de administración de la sede no será la diferencia y menos si sigue con sus posiciones blandengues y timoratas y con un discursito elitista y oligárquico por eso no creo que abinader vaya a enfrentar la corrupción y nos va a engañar otra vez alegando que no controla el congreso y justificando que encontró puras deudas y facturas es posible que luis abinader venga con el mismo canto de sirena que vino danilo que no iba a tirar piedras hacia atrás o que el rumor público luis abinader no ha presentado un programa de gobierno firme luis abinader no ha presentado un programa de gobierno firme luis abinader no ha presentado un programa de cara a la sociedad que le dé seguridad tranquilidad y que le permita al dominicano saber que si llega a la presidencia luis abinader va a meter a la cárcel a los corruptos no no ha hablado de eso le ha huido a las preguntas de los periodistas sobre la corrupción no ha tratado los problemas de narcotráfico no ha tratado los problemas de lavados de activos no ha tratado los problemas de violencia doméstica a profundidad porque ha sido blandenga hasta el extremo que los dominicanos le llaman la tallota y la tallota que usted le eche sal no la coge entonces nosotros tenemos que saber en qué pies estamos parados con este hombre y a ese estilo timorato blandengue medio mantequilloso hay que sumarle el silencio raro de hipólito mejía que es el buque insignia que al final del juego danilo va a sacar para meter la pata como siempre lo ha hecho entonces todas estas preguntas quedan en el tintero para saber realmente cuál es la realidad que nos espera a los dominicanos si este hombre luís abinader llega al poder y desde las alturas desde el palacio ya posesionado no lanza el famoso borrón y cuenta nueva que parece es lo que se está estilando aunque no se ha demostrado en las famosas reuniones de aposento que tanto le gustan a los políticos dominicanos hay que exigirle ante este mayo a luís abinader y a los demás que digan que van a hacer con los corruptos cuál es el camino a seguir con lo que se robaron el erario del pueblo hacia dónde se van a encaminar como gobierno de cara a los ladrones de cuello blanco que se hicieron ricos antes de lo que la lógica indica y cuál sería su postura a propósito de la ley 4620 transitoria que prácticamente perdona condona y le da luz verde a todo el que se robó los cuartos del pueblo ya sea por la vía política o por la vía del narcotráfico tráfico